Estamos preparados para desaparecer con las almas, por supuesto que vamos allí con un The Profile de Bankies. ¿Sabes qué estamos llevando? Bueno, Bankies, creo que como todos sabemos, la mejor carta del mazo es el buscador de monstruos, que viene siendo Raizen, ¿vale? Se te da en cuenta que de los pequeñitos, los efectos de cuando entran, que serían de buscar, ¿vale? Tanto el de fuego como el de oscuridad, no puedes hacerlo con el efecto de revelar en cadena, en la misma cadena. O sea, cuando invocas normal y haces efecto de buscar, no puedes hacer también como cadena 2 el otro efecto, ¿vale? Sin más, tenedlo en cuenta. Este nos busca monstruos y luego los efectos de fuego, que sé que se suele hacer ahora con el nuevo Yolong para que se haga inmune este turno solamente por mostrarle un X invoque Yolong, ¿vale? Luego, doble de Doctor Love, como viene el nuevo ahora, ¿vale? Yo creo que 3 se me hacía demasiado, buscar la mágica, bueno, la trampa es buena, pero te puedes buscar con el Yolong. Con lo cual, pues bueno, recortar un poquito, creo que hay gente que está, eso, entre 2 y 3, porque obviamente es buena y te la vas a buscar. O sea, es más, si no llegas a Fenrir, necesitas Doctor Love para hacer duele, ¿vale? En tu turno. Prosigamos, triple. Yolong, que este es el nuevo. Cuando, por el efecto de una carta Bankis, se muestran monstruos en tu mano, después, ¿vale? En cadena nueva parte, se puede invocar desde la mano. Con un fuego, cambia la defensa de un monstruo sin tarjetear y mostrando dos fuegos, nos añade cualquier carta Bankis Owl, ¿vale? Entonces, esta es una de las mejores adicciones. ¿Qué le hubiese faltado? Que hubiese sido también lo de taggear, ¿vale? Pero bueno, está bastante bien también, por el hecho del taggear, de que te pierdas el target, que te lo peten ellos o no, que este es invoque especial para tener, pues también, dos monstruos en campo, ¿vale? Y ya que no fuese el norma, te lo peto. Ah, ¿y qué ha pasado? Ya no hay, ya no tienes para seguir jugando, ¿vale? Por ejemplo. Vale. Este sería el nuevo, ¿eh? Y de una pantallita, que es, le damos a una porque es la tierra, y ni más ni menos. La necesitamos para tener la búsqueda del atributo para el César. Esta es invoca especial si no controlamos monstruos en la zona de Main, ¿vale? Si tenemos un link, igualmente la podemos invocar. Un link en la zona de link. Y, bueno, este es la que peta mágicas y trampas en columna, ¿vale? Raisen nos peta monstruos en columna. Y Dr. Love nos devuelve a la mano un monstruo en el campo con la menor defensa. Si hay empate, decidimos nosotros. Ahora, triple burger. Podéis, si queréis, recortarlo. Yo creo que como mucho a dos, pero bueno, a tres lo veo bien por el hecho de que lo necesitas. Si, y ahora que hay gente que suele llevar ímpares y demás, pues para que no nos fastidien el Raisen o la Dr. Love levantarnos y poder seguir jugando, ¿vale? El efecto de invocarse levantando es en la Main. Y luego tiene dos efectos, que es uno el de robar y otro el de infligir 1.500 de daño. Es con el que vamos a ganar tiempo, con el que podemos burnear para terminar, si no tenemos suficiente daño, con dos burgers nos vale, si ya tenemos, no hace falta buscar, pues que menos, pues 1.500 ahora, 1.500 a la siguiente Standby. 1.500 a la siguiente, y ahora le hemos quitado 4.500. 2.3, sí, 4.500. Y ahora con pegar, con que la hemos pegado un par de veces, se acabó, ¿vale? Entonces teniendo en cuenta eso. Y luego, pues un César, que podrían ser dos perfectamente, pero bueno, yo creo que con uno no echa en falta el segundo, ¿vale? Lo que está jugando. César, lo mismo que el burger, le selecciona uno y lo levanta la mano, es para invocarse él. Eso es durante la Main. Y luego, Efecto de Tierra, se vuelve inmune a efectos activados por ese turno. Y Tierra, Fuego y Oscuridad, destruye una carta en campo sin tarjetear. Con lo cual, pues el boss del arquitecto no tiene más. De Mágicas de Ganges, vamos a jugar Triple, pon en juego a tu alma. Básicamente, muestras un atributo e invocas desde el deck un monstruo derrota de almas, que no sea el mismo que si has enseñado alguno, pero tiene que ser el mismo atributo, ¿vale? Si enseñas un fuego, puedes invocar Racer. Entonces, lo que te da juego a no gastar la normal en ciertos aspectos, porque muchas veces, por ser normal, una interacción de que te la puedan destruir, no tengas para levantar la mano y ya, pues no puedes hacer el link, te has quedado ahí, seteas, vas y ya está. Entonces, bueno, el juego es muy bueno. Continuar, uno, por el hecho de querer hacer duele, en ciertos aspectos necesitamos al menos una continuar y yo llevo una Snow Devil que me parece buenísima. Te pones un cartón, punto, pelota. Si te has podido buscar los tres atributos o tienes los tres atributos en mano, no necesitas nada más, punto, se acabó. Esto, básicamente, tiene tres efectos, ¿vale? Se hacen en secuencia y tú tienes que mostrar en la mano un fuego, oscuridad y tierra, ¿vale? Que son los tres elementos que confluyen con todo el arquetipo y vas a hacer los tres efectos. Uno que sería, aparte que hace Burnedon, haces 400 de daño y puedes invocar un monstruo Bankies de la mano, haces 600 de daño y haces a todos los Bankies que hay en campo inafectados, que no hay enafectados el turno para destrucciones y el tercero haces 800 de daño y haces Reiki. Básicamente, destruyes todos los demás, todos los monstruos en el campo. La cuestión es que como tus Bankies Sol han sido antes hechos inmunes, pues lo que vas a hacer es protegerte a los Bankies. Sí que es verdad que si tenemos la roca, pues antes de hacer Snow Devil intentas hacer el efecto de la roca o de devolver del cementerio o de invocar de la mano, ¿vale? Porque se nos va a ir la roca. Lo bueno también que tiene Snow Devil es que no hay un requerimiento de que tengas que tener o controlar un Bankies. Con lo cual, en Game 2 o Game 3, que nos pueden haber hecho Sade de Evenly, depende que hayamos hecho, pues bueno, ya hemos robado, hemos añadido, hemos hecho Burneo, lo que haga falta, y si nos ha hecho Evenly, pues igual lo que nos interesa es no hacer efectos del resto, quitando la roca que sea para devolvernos, ¿no? Pero podemos dejarnos solo la Devil, que siga jugando, porque obviamente ya no tiene bate, y cuando vaya a terminar o vaya a salir de turno, hacemos Snow Devil, invocamos de mano, limpiamos mesa, y además luego hacemos efecto, pues si es un Racing, pues efecto del Racing, si es una Dr. Love, Dr. Love, si es el Yolong, pues hay que ser, ¿vale? Lo bueno que tiene también es que protege hasta la Enfis, con lo cual, contra Branded o contra las Quimeras que lleva el Mirror of Jade, nos previene también del efecto de Mirror of Jade, ya que lo va a hacer en la Enfis, va a intentar destruir nuestro campo, que no va a poder, y encima nosotros pues vamos a tener esa ventaja de haberle limpio al campo, haber hecho follow, y encima que él lo pueda limpiar en nuestro campo. Entonces, me parece una carta muy interesante, que pues se podría llevar a dos. La cuestión es probarla a dos si llega a brickearte en mano, o está bien llevar la segunda. También es verdad que con una creo que no llegará a necesitar dos, como mucho en algún match a largo. Por eso digo que sería más de testeo que de otra cosa, porque yo creo que con una más o menos ha ganado. Punto, no me das. Ahí depende qué más. Obviamente, contratear, que esta es básicamente la receta que llevé a Zaragoza, al regional. Le limpias campo, pero bueno, si ya ha hecho los efectos de volver, si no ha hecho los efectos de volver o de fusionar, pues bueno, has intentado hacer lo que has podido, te vuelve todo el campo. Pero bueno, casualmente es que es Eldec, que tiene mucho recoger. Nada, aquí vamos a llevar, ahora fuera de Bankies, Triple Fenrir, ¿vale? Básicamente, los atributos, tanto del Fenrir, que es tierra, como del que buscamos, que es el Risehard, nos vienen muy bien en el mazo, y luego por Fenrir, que es una invocación especial, un removal gratis en turno tanto nuestro como el suyo, nos puede quitarle problemas, de todo, ¿vale? No hay mucho más que hablar de esto. Triple As, aquí sobre todo, pues bueno, As que siempre viene bien contra todos, y sobre todo porque es fuego, ¿vale? Luego Triple Cuervo, porque yo ahora mismo, pues que lo veo como con demasiado uso, en el meta de ahora, y además, pues, es oscuridad, que no viene también bien, y Doble Fantasme, que es oscuridad, y con el Fantasme, pues bueno, estoy un poco, pues como que probándolo, ¿vale? No lo usé en Zaragoza, también hay que decir, que cuando me tocaron los matchups, como un Chain, por ejemplo, que hacía en Link, no lo llegué a ver, también, obviamente, porque lo llevo a 2 y no lo llevo a 3, y lo llevo a 3, espero que lo hubiese visto un poco más, pero bueno, a 2 me parecía que estaba bien, no era algo que quisiera ver, quiero ver antes el Cuervo, o Las, que un Fantasme, pero bueno, está bien también. Lo probaré a 3 en otras versiones, además, hay que ir probando Fantasme, que me parece bastante bueno, y bueno, hablando de las Fantasme, pues ya sabéis que os ponemos el link de, el deck de, o el vídeo de las Fantasme, ¿vale? Que pues os viene de ayuda, pues un poquito una reflexión de las Fantasme, que se puedan llevar ahora, un poquito pues con las que son mejores, las que son medio, ¿vale? Por ejemplo, yo las A's la veo como medio, pero obviamente las A's es muy útil contra todos los mazos, entonces, es medio, porque ahora mismo no veo que para ella sola, te pueda parar un combo entero, pero, obviamente, pues lo que hemos dicho, es que la puedes meter en cualquier deck, y te va a funcionar en cualquiera. Dicho esto, pues eso, Fantasme, pues no tuve la ocasión de poder verlo jugar hoy, pero bueno, yo entiendo, qué va a hacer de lo suyo, pues en este, que espero, en este meta, veremos cómo va a ir. Luego, una Tactics, ¿vale? Por si no la robamos, que me la robé, y Triple Prosperity, no hay más. Lo único de la Prosperity, pues ya sabemos, que no podemos robar con la TTT, si lo que haríamos sería, pues, o mirarle la mano, o llevarnos un bicho, y con el Borger, pues en vez de robar, infligir 1500 daño. Con lo cual, nada más y nada menos que decir, que si jugamos, y recientemente, el Droll contra este mazo, tampoco, nos va a molestar demasiado, ¿vale? Lo único, que noto, que nos vaya a molestar más el Droll, es, que nos añadamos, la trampa, o no. Me explico. Si yo tengo que empezar por Raizen, para añadir, y me como el Droll ahí, ¿vale? Me añado, obviamente, depende de lo que tenga en mano, pero si tengo para hacer Yao Long, pues dejo Yao Long, dejo Raizen, o hago Roca, me devuelvo el Raizen del cementerio, y, pues, si he tenido suerte, y me he robado algo, pues dejo la trampa de dos. Entre comillas, no nos molesta tanto, porque luego vamos a tener, efecto Yao Long, en el TTT, en el oponente, para robar, y luego, pues, podemos hacer el Bor, podemos hacer César, podemos hacer, pues depende de lo que nos hayamos tenido que añadir, ¿vale? Entonces digo que no es, no es, muy problemático el Droll, el de que digas, bueno, mi turno se acabó aquí, con el Yao Long ahora, tenemos esa posible extensión, en el turno del oponente, que antes, si vas hacia normal Raizen, añadías el Borg, y te quedabas así, después del Droll, y dices, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? con esto te da al menos, añadirte una más en turno del oponente, Raizen, y aparte, pues el Borg y el César, ¿vale? Para mí, muy contento, y luego, bueno, probamos, doble Diablo Star, triple Wanted, y pues una de las trampas, ¿vale? ¿Cuál era la idea de, del paquete de la Diablo Star? Pues bueno, a ver, es un especial gratis, ¿vale? Entonces lo que se me hacía a mí, un poco, que necesitaba el mazo, que podría necesitar, obviamente, más que necesite, era pues una negación, en este caso, una más, un puntito más, algo que diga, estamos hablando antes de la Eveli, si nos comemos una Eveli, si tenemos las no Eveli, bueno, pasamos bien, depende si tenemos los atributos suficientes en manos, si no los tenemos, pues esta es la opción de, pues negarnos la Eveli, de negarnos, tormentar relámpagos, de poder negarnos un Daruler, que nos venga mal, Daruler normalmente, no nos va a venir mal, pero bueno, pongámonos la situación bien, o sea, la idea de esto, o para otros mazos, pues puede ser también, quitarnos Daruler, quitarnos Droplet, quitarnos Ragekis, muchas cosas problemáticas, ¿vale? También monstruos, además, lo único que negamos, es cartas en campo, un Nibiru, por ejemplo, no lo podemos negar, pero eso, y Hantaps tampoco, pero, pues nos quita, pues Board Breakers, nos quitan, pues para el turno, campos, efectos de campo que nos interesen, ¿vale? Y luego aparte que, solo el paquete en sí, lo que hace es que cada turno, como sabéis, con la guante, la desterramos, y ponemos en el botón, la trampa, y robamos una, entonces lo que vamos a hacer, es que continuamente, tengamos la trampa, cada turno, entonces, es una negación gratis, cada vez, cada dos turnos, por decir así, cada turno que nos toca, pues plantamos negación, y robamos una, es un poco tontería, pero oye, está ahí, y para la gente que lo tenga, y lo quiera probar, está bien, no, como ya hemos dicho, que ahora añades mucho, ¿vale? A no ser que te tiene un drol, obviamente, pues quitarte una, una carta, para invocar Diablo Estar, y tener una negación más, me parecía bastante curioso, y probándolo, bueno, ha ido bien, quiere decir, ha tenido su uso, ha negado sus cosas, pero también es verdad, que, cuando la he tenido, pues o me he comido Lava Golem, o me he comido Nibiru, en mi turno, entonces, pues bueno, con Lava Golem, no está tan mal, ¿vale? Porque, cuando se va, en turno del oponente, del campo cementerio, pues descarta una carta, y se reinvoca, ¿vale? Entonces, está bien, está bien, ¿vale? No está mal, por ese, por ese lado de que vuelve, pero bueno, luego si te tiran algo, te tiran cualquier cosa tal, porque, para negar, necesitas tener la Diablo Estar, ¿vale? Si no tenéis Diablo Estar, mal, porque tenemos que mandar al cementerio, un monstruo Diablo Estar, y si hay, si hemos echado Shifter, por eso no llevo Shifter de Main, tampoco, porque tienes que mandar al cementerio, como coste, por eso, en esta versión, el Shifter, no lo vamos a tener de Main, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a las, a esta E. Nada de esta E, poquito, vamos a ir a Linguribo, por si tenemos Ibli, triple piedra, que pueden ser dos perfectamente, pero bueno, como jugaba Prosperity, pues me quitaba ya una de ellas, y pues no había problema, igual en un juego largo, pues no molestaba. Una SP, que la carta en sí, no la pude sacar en todo el día, sí que es un poquito más difícil, en Bankies, por el hecho de que tú, vas a ir a preferir antes la piedra, que la SP, ¿vale? Porque, pero la piedra no puede ser usada por Ling, por eso es un poquito el conflicto, si no, piedra, invocas, SP, ¿vale? Bueno, si la tienes, llévala, porque te va a hacer, en cualquier momento, te hace falta. Un Fenix, además nos viene súper bien con la piedra, y luego ya va, un Charme de la Oscuridad, para quitarnos, pues si juegan Ter, podemos coger el 3000, ¿vale? El Kaleido, si juegan, bueno, cualquier cosa que nos moleste, se la quitamos con Dark, llevamos también uno de tierra, por si, el Mirror tiene, bueno, el Mirror, nuestro oponente tiene también Fenrir, nos podemos aprovechar de él, y de fuego también, porque tenemos bastante de fuego, pues si, hay que hacer, o quitarle la As, teniendo nosotros Fenrir, hacemos baronesa, porque jugamos, también, una baronesa, ¿vale? Bueno, la hijita está un poquito también por eso, y, y si jugamos, pues, contra Bomberos, pues, podemos cogerle el Aerolifter, por ejemplo, podemos cogerle alguno grande, gordo, ¿vale? O sea, que hay usos para la hijita, ¿vale? Luego de X y Z, Exitón, si es que hay que, limpiar campo, un Dagon Tornado, por si, necesitamos para matchups de, de Back Row, un Dueler, obviamente, porque, la cosa está mal, y hay mucha tear por ahí, un Typhoon, y un Zeus, ¿vale? Este es el, el extra, facilito, yo creo que no hay mucho, el Typhoon, bueno, es como siempre, ¿no? Yo creo, es una carta que yo entiendo que tienes que tener, de repente, en un matchup, te viene muy bien, porque terminas con esto, te puedes haber seteado la trampa, si es going second, por ejemplo, pues empiezas a jugar, tal, tal, terminas un Typhoon, revuelves algo, seteas la trampa, y en turno del otro, si tienes ya, pues lo dicho, los atributos, pues, limpias campo, el Typhoon ya ha hecho su cometido, casi va a aparecer, interrumpir, y ganarte tiempo, y ya está, y para adelante, ¿vale? Si queréis unas fundas con bordes, como las que estáis viendo en el vídeo, aquí tenéis la página web de Slip Samurai, donde podréis encontrar diferentes diseños, como el de Kitsune, uno de nuestros favoritos, además, os recomendamos que estéis atentos a su cuenta de Instagram, donde anuncian sus nuevos productos, como esta increíble Deckbox de Exodia. Cualquier cosita que tengáis con el deck, nos lo ponéis en los comentarios, y ahora, vamos a hacer unos mini convitos de, sobre todo, el hecho de cómo sacar Dweller, tanto cuando no tengamos la parte de los Fenrir, como cuando tengamos Fenrir, ¿vale? Les vamos a explicar un poquito, ¿vale? Las dos opciones que tenemos a hacer Dweller. Una, que sería, si tenemos Fenrir, ¿vale? En este caso, vamos a dejar por aquí, el uso de las cartas, Fenrir, más, digamos que vamos a tener Raysen, ¿vale? Que no es difícil tener Raysen en mano. Ok. Vamos a hacer Fenrir, efecto de Fenrir, y nos vamos a añadir el Raysen. Luego haríamos, pues, normal de Raysen, buscamos, aquí, teniendo ya el Fenrir, nos da igual lo que busquemos, ¿vale? Yo que sé, por ejemplo, Doctor Love, miemamente, ¿vale? Y ahora, seguimos haciendo combo, pa, 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 podríamos hacer aquí, cualquier otra cosa, si tenemos, pum, pero siempre tenemos que dejarnos un level 4, ¿vale? Hacemos combo con lo que tengamos, y lo que vamos a hacer de últimas, ¿vale? Va a ser el efecto de Raysen, de que como controlamos otro castira, invocarse de modo especial, ¿vale? Este efecto, lo que hace es bloquearnos por el resto de turno, a solo X y Z. Por eso, tenemos que dejarnos el nivel 4, y lo último que sea, bloquearnos a X y Z, y de aquí, pues lo último que vamos a hacer, sería el Duele, ¿vale? Y aquí sería el final del turno, ¿ok? Lo dicho, la cuestión de esto es, pues que tú extiendas, antes, pues con el Raysen, con lo que sea, Doctor Love, te puedes añadir la mágica, y así tienes el nivel 4 para final de turno, hacer el Duele, ¿vale? Pero, tenemos que haber empezado, pues eso, con Fenrir, más Raysen, o una manera de llegar a Raysen, pueda ser normal, pueda ser especial. Ahora, otra manera, que es, sin tener acceso, ni al Fenrir, ni al Raysharp, ¿vale? Vamos a dejar por aquí, sin tener acceso a ellos dos, y, obviamente, teniendo acceso a Raysen. Haríamos, normal de Raysen, efecto, y nos tenemos que añadir, a Doctor Love. De aquí, vamos a hacer la piedra, ¿vale? Aquí la piedra, en cualquiera de los dos lados, no pasa nada. Y lo que vamos a hacer es efecto, para invocar desde la mano. Invocamos, Doctor Love, efecto cuando entra, añadirnos, continuar, activamos continuar, seleccionando Raysen, invocamos en defensa, y aquí ya vamos a tener, nuestro amigo, Dueler, ¿vale? Bueno, Dueler, un ataque, como queréis, depende, como os guste. Vale, de aquí, pues tenemos, Dueler, antes de, justo en cuarta invocación, con lo cual, si sabemos que nuestro oponente, tenga Nibiru, hasta aquí hemos podido llegar, que, esperemos que tengamos, pues más cosas. Como habéis visto, con la parte de Fenrir, como podemos ampliar más, el Dueler nos lo comemos, pues ya después del Nibiru, si no ha querido hacer Nibiru, Nibiru al post. Y, por ejemplo, aquí, ya no nos comemos Nibiru, le hemos quitado, pues si ha hecho sí de Nibiru, se lo come, tendríamos nosotros, el hecho de tener Dueler, en turno del oponente, y, pues, cuatro cartas más en mano, que pueden haber sido, pues alguna, puede ser una invocación, para la piedra, pueda ser, follow para el siguiente, y luego aparte, también que decir, como habéis visto, que el primero que detachemos, del morador, sea el Raizen, ¿para qué? Para devolvernoslo, con la piedra, y tener follow para el siguiente, ¿vale? Si no tenemos Raizen en mano, no os quitéis Doctor Love, ¿vale? Por favor, lo único que pido. Así que, estas serían las dos maneras, entre comillas, rápidas, de hacer Dueler, una, antes de Nibiru, y la otra, pues con la parte de Raizen. Una es más flojita, obviamente la de antes de Nibiru, porque no puedes hacer nada más, te quedas un poquito a lo que ya has añadido con mano, y si has tenido prospecto, bueno, al menos has podido ver un poquito más el mazo, y quedarte, pues, si llevas Dercambi, con Dercambi. Si llevas, eh, otro Raizen, para luego invocar con la piedra, en vez de devolverte este, pues perfecto, ya, pues hace más cosas, que ya sea añadir, sea apretar en columna, etc, etc, ¿vale? Así que, nos vemos en el siguiente episodio, y un besazo a todos, y disfruta. Chao. Queremos agradecer el apoyo a Dinamizaciones Aventum, os dejamos el link a la página web, en la descripción, le echáis un vistacillo, a las diferentes actividades, que van realizando, en la que también, nos encontramos nosotros, enseñándoos a jugar Yu-Gi-Oh! Así que, os esperamos por allí, y nos vemos.